¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hablar con Luna? ¿De verdad te parece? No, no, pero sí me parece que siempre encuentras la excusa perfecta. No, 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 es que no es una excusa, Simón, es que no puedo ahora, es imposible, mirame. ¿Me ves como estoy? Sí, y creo que tú pudiste hablar con ella ayer, hoy, antes del Open, y no lo hiciste, así que quisiera saber cuándo lo vas a hacer. A ver, Simón, Simón, escúchame, vamos a una cosa. Yo te prometo que apenas termina el Open, voy y hablo con ella. Ok, ¿y por qué tendría que confiar en ti? Dale, Simón. Neta, sí, te lo compro por ahora. No, pero ¿cuánto tiempo vas a seguir con esto? ¿De verdad? ¿No te das cuenta? Desde que soy la encargada del roller, lo único que hago es intentar que todos nos volvamos a venir. ¿No te parece razón suficiente para volver a confiar en mí? Tienes razón, perdón. No, está bien, pero... Bueno, perdón, perdón, solamente quería saber, porque el lunes es mi mejor amiga, no te olvides de eso. Y yo también tengo que protegerla, no le puedo ocultar algo tan importante. Ya lo sé, ya lo sé. Y si no se lo dices tú, Ambar, perdón, pues se lo voy a decir yo. No, 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 es que justamente a eso es donde no quiero llegar. O sea, te quiero pedir que me des la oportunidad de decírselo yo, porque se lo quiero decir. Bueno, cuando tanto es posible mejor, ¿ok? Sí. Te veo. No, pará, yo también tengo una pregunta para hacerte abuso, Avala. Bueno. ¿Sí? ¿Y para nosotras? ¿Va a haber otra oportunidad? No. No, Ambar, nosotros no podemos estar juntos, ándale, vamos. Vamos. Es que por más que lo intentes, y lo quieras con todo tu ser y todo tu corazón, no lo podés evitar. A ver, Simón, mírame a los ojos y decime, en voz alta lo quiero escuchar, que a vos no te pasa nada conmigo. Lo intento, o sea, intento, intento que no me pase. Pero, mmm. Perdón, perdón, ya sé, ya sé, perdón. No, no, ¿por qué perdón? Pero no. Porque tienes novio, Ambar, perdón. No. Perdón, sí. No, 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 no. No, yo no tengo novio. No, tú sí tienes novio, Ambar. No, Simón, Benicio se puso el rótulo de novio él solo, pero es un juego, ninguno de los dos se lo toma en serio, ¿no? No es nada serio, ¿verdad? Bueno, ¿y si para él si es en serio qué? ¿Estamos jugando con sus sentimientos? No, yo no voy a hacer eso, no. Claro. Claro, vos no haces eso porque haces todo bien, ¿no? Vos sos la persona que hace todo bien, perfecto. ¿Por qué me lo dices entonces? ¿Por qué te ha ido de eso? Porque a mí me gusta otra persona, eres Emma y me vas a dar un beso a mí, eso sí está bien. Ambar, a mí no me gusta Emma, a mí no me gusta Emma, a mí me gusta otra persona, ¿ok? ¿No te gusta Emma? No, a mí me gusta otra persona, así que... ¿Te gusta otra persona? ¿Y por qué no me decís que quieres a esa persona, Simón? ¿Qué te pasa? No entiendo qué te pasa, de verdad. Me pasa que me gustas tú, ¿ok? Que me encantas tú. Pero yo no quiero jugar este juego. Porque, no, porque tú tienes novio, Ambar. Y ya, y... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Tenés que salir a cantar. Te estoy buscando como una loca desesperada hace un montón de tiempo y no sé dónde estás, o sea... Eh... ¿La canción? O sea, ya está lista la pista en la computadora y todo lo que tenías que hacer, ya está. Sí. Ok.